¿Cómo están, estimados estudiantes? El día de hoy voy a dar una breve explicación al respecto de estadística, en este caso, dentro de las medidas de dispersión. Para esta situación, como propósito ya lo he mencionado, el propósito es justamente tratar de determinar estas medidas que se subdividen en dos grupos, las absolutas, la dispersión absoluta y la dispersión relativa. Dentro de la absoluta vamos a hablar de rango, que ya lo conocemos, desviación media, varianza y desviación típica. Además de esto, tomamos en cuenta algunos elementos muy importantes dentro de la dispersión relativa. Para esto es bien necesario tomar en cuenta, por ejemplo, dentro de las metas de aprendizaje, saber analizar el grado de variabilidad de dispersión existente en los valores, a través de la varianza de un conjunto de datos. Es ver también y saber interpretar y utilizar justamente los valores obtenidos de las medidas de dispersión para evaluar esa representatividad. Finalmente, utilizar las medidas adecuadas para comparar la dispersión presente de dos o más variables. Entonces, vamos de manera concreta. Aquí están las medidas de dispersión. El rango, que ya lo conocemos. Ahí está la fórmula desviación media. Para la desviación media muestral y para una poblacional. Estas son para poblaciones y estas son para las muestras. Esta es la fórmula que denomina justamente la varianza, la desviación típica o estándar y el coeficiente de variación. Veamos el primero. El rango, en este caso, también se lo conoce justamente como aquel dato, que es la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Por ejemplo, aquí tengo un conjunto de datos. En el ejemplo, el valor mínimo es 10. No está ordenado, ¿no? No es necesario ordenar. Y el valor máximo es 6. Hacemos la diferencia. El rango es igual a 50, ¿no? Aquí la diferencia es 60 menos 10, 50. Vamos ahora para la parte de la desviación media, ¿no? Dentro de la desviación media hablamos justamente para una muestra de datos no agrupados, que es de tal fórmula. Estos son los x sub i, el conjunto de datos, y su promedio correspondiente de ese conjunto de datos. El valor absoluto es una función en el que cada valor negativo se lo convierte en un valor positivo. Estas dos son para tablas de frecuencias, datos agrupados. Tanto para la discreta como para una tabla de datos agrupados continuos. Hay un procedimiento. Se escribe el conjunto de datos de la tabla. Calcula la media aritmética. Se diferencia cada estrato. En ese caso, cada dato menos la media. Se obtiene el valor absoluto de la diferencia. Se suma al final. Y se coloca en la fórmula previamente seleccionada. Como en este ejemplo. Aquí ya está ahí, ¿no? Justamente tenemos los datos de 18, 20, 23, 30, 37, 39 y 40. Determinamos de ese dato el promedio. El promedio va a ser la suma de todos los datos. Divide entre 8 porque son 8 datos. Y obtenemos ahí de 235 sobre 8 que equivale aproximadamente 29.37. Es decir, aproximadamente un redondeo de 29 minutos. Aquí ya están las columnas de datos. Y hago la diferencia con el promedio. Restamos 18 menos 29.37 menos 11.37. 20 menos 29.37 menos 9 puntos. Con su signo tal como está en esta estructura, ¿no? Por ejemplo, si son valores mayores a 29.37. En este caso, 39 menos 29.37 es un valor positivo. Más 9.63. Sacamos el valor absoluto. Es decir, convierte a todos aquellos valores que son negativos en valores positivos. Por ejemplo, valor absoluto de menos 9.37 es 9.37 positivo. Que se sobreentiende que tiene un signo por delante, ¿no? Valor absoluto de menos 1.37 es 1.37. Valor absoluto de 0.63 sigue siendo. Si son positivos, siguen siendo los mismos. No cambia nada. Solamente para los valores negativos se convierte en positivos el valor absoluto. Sumamos esta columna y obtenemos un puntaje de 57. La desviación media será esa sumatoria que es 57, ¿sí? Sobre 8, que equivale a 7.12. Es decir, aproximadamente en un redondeo de 7 minutos, ¿no? Recuerde que el valor absoluto de cualquier número positivo o negativo siempre es positivo, como recuerdo, ahí lo estoy remarcando. Vamos a la parte de la varianza. La varianza se define como el cuadrado de cada una de las desviaciones entre el número de datos, ¿no? Menos 1, si estamos hablando de una muestra, ¿no? Para esta situación, esta es la fórmula justamente donde mu se destina también como el promedio en este caso, ¿sí? Y ese cuadrado es para nosotros la anotación de varianza. Esto es la anotación de suma. Entonces, aquí utilizamos un paréntesis que está elevado a un exponente cuadrático, ¿no? Y al tamaño de la muestra o bien la población, vamos a restar en este caso una unidad. Ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, en los 20 primeros días de un mes, se registró la frecuencia del número de aviones. Esta es la frecuencia del número de aviones, ¿no? Ahí está. Que son justamente las variables, en este caso, 41, 42, 44, 46, etc. Es decir, un conjunto discreto. Entonces, hay que determinar justamente en esta, la varianza. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a la siguiente tabla. Voy a hacer el producto, frecuencia absoluta, simple, por el dato de la variable. Es decir, 41 por 1, 41. 42 por 2, 84. 44 por 4, 176, etc. Sumamos al final y nos da un total de 920. Luego voy a hacer en esta columna la diferencia de datos con el promedio. ¿Para qué he determinado esto? 920. Para calcular el promedio. No olvidemos que el promedio es la suma total de todos los productos por la variable, que es 920, entre 20, que es el total, en este caso, de la suma total de frecuencias. En este caso, es igual a 46, ¿no? El promedio, x barra. Muy bien, 41 menos 46, menos 5, con su signo, 42 menos 46, como lo pueden marcar en su calculadora, les va a salir menos 4, ¿no? 44 menos, en este caso, 44 menos 46, va a ser menos 2, y etc. Los demás, en este caso, 48 menos 46, obviamente va a ser un valor positivo, se sobreentiende. Luego voy a sacar de esta columna al cuadrado, lo voy a elevar al cuadrado, es decir, lo elevamos para que estos valores sean positivos. Menos 5 al cuadrado, 25. Menos 4 al cuadrado, 16. Menos 2 al cuadrado, 4. 0 al cuadrado, 0. 2 al cuadrado, 4, etc. De esa forma, voy elevando en esta columna, todos estos datos de esta columna, al cuadrado, exponente cuadrático. Luego, estos datos voy a multiplicar, miren, por la frecuencia absoluta simple. Por ejemplo, 1 por 25, 25. 2 por 16, 32. 4 por 4, 16. 6 por 0, 0. 4 por 4, 16. Y 2 por 16, 32. Finalmente, 1 por 25, 25. Luego voy a hacer la sumatoria correspondiente, que obtenemos ahí, 146. Esta sumatoria que está en la parte superior, en el numerador, eso representa 146. Dividido entre n menos 1, n vale 20, menos 1, 19. Hago la fracción y obtenemos 7.68. Aproximadamente 8 en redondeo, ¿no? La interpretación es que, por lo tanto, despegan en promedio, que ocurren 6 aviones, menos 8 aviones, más menos 8 aviones, ¿no? Es decir, hay una dispersión de 8, en este caso, ¿no? De cantidad. Como ya he podido determinar la varianza, su desviación está desde el mismo ejemplo anterior. Lo único que hacemos, fíjense, es sacarle la raíz cuadrada a la varianza, ¿no? Ese cuadrado, ¿no? Ese minúsculo, ahí está, ¿no? Entonces, esta que teníamos por dato, 7.68, ¿no? Sacamos la raíz cuadrada. Estamos hablando de este ejercicio anterior, ¿no? Y obtenemos 2.77. Aproximadamente 3 aviones, ¿no? Esa sería la diferencia, ¿no? Es decir, varía justamente desde la desviación estándar del conjunto de aviones de 20 a 3 unidades. Entonces, recordar, ¿no? Primero se calcula la varianza, obtenemos el resultado, sacamos su raíz cuadrada, esa es para nosotros la desviación estándar. Finalmente, aquí tenemos el coeficiente de variación, ¿sí? Que consiste justamente al coeficiente de la desviación estándar entre el promedio, en este caso, ¿no? Entre la media aritmética multiplicado por el 100%. Recuerde que a mayor coeficiente de variación, menos es la representatividad, ¿no? Es decir, si mi coeficiente de variación fuese menor, entonces sería mayor la representatividad. Bien, a ver, vamos, aquí tengo un ejemplo, tengo 2 grupos, ustedes pueden realizar una investigación con 2 grupos, un grupo experimental y un grupo de control, si ustedes desean. Yo lo estoy haciendo aquí con animales, por ejemplo, ¿no? ¿No? Raza cooker y chihuahua. Tengo una media de 30, ¿no? En este caso estoy hablando de qué. Si ustedes realizan un experimento para investigar el efecto de una nueva dieta sobre la ganancia de pesos en los cachorros, ¿no? De las primeras semanas de vida. Su promedio del primer grupo es 30 libras y la desviación típica de 10. En el grupo de chihuahuas, por ejemplo, la media es de 20 y desviación típica de 6. Pregunta, ¿cuál es el grupo que posee mayor variabilidad? Esto significa determinar el coeficiente de variación. Muy bien, la solución es la siguiente. El coeficiente de variación del primer grupo y este es del segundo grupo, ¿sí? 1 y 2, ¿ya? La desviación estándar era aquí 10, entre el promedio 30, multiplicamos por 100, obtenemos 33.3%. En este grupo, la desviación estándar era 6 y su promedio 20. Multiplicamos por el 100%, 30%. Comparamos los dos resultados, coeficientes de variación. 33.33% es mayor, obviamente, a 30, ¿no? ¿Qué se concluye? Por lo tanto, el grupo Kuker, que es el grupo 1, tiene mayor variabilidad, ¿no? Como se puede observar, 33, mayor a 30%, ¿no? Es decir, es más disperso en este caso, ¿no? Este en este grupo. Entonces, de esta forma, se van calculando algunos coeficientes de variación, ¿no? Con esta fórmula correspondiente, en base del uso de la calculadora científica. Aquí tengo algunas actividades que, por ejemplo, que se pueden ir realizando, ¿no? Algunas notaciones que son bien importantes. Dentro de las actividades de consolidación, traten de estar resolviendo. Esta, por ejemplo, es un ejemplo en el que se aplica, ¿no? En la parte de la vida real, cuando tú estás justamente, ¿no? En un laboratorio farmacéutico y te mencionan que tienes que realizar justamente de manera al azar dentro de 10 muestras, es decir, de 10 cajas de ampolletas, ¿no? De medicamentos en los que se reciben justamente, ¿no? Obviamente, algunas cajas vienen con defectos y otros sin defectos, obviamente, ¿no? Algunos elementos dentro de la caja. Por lo tanto, lo que se tiene que realizar, por ejemplo, para los rangos de aceptación de la caja misma, su desviación tiene que ser en este rango de 0 a 1.3, la varianza de 0 a 1.8 y la desviación está de 0 a 1.5, ¿no? En esos rangos. Si se cumple estas condiciones, entonces se aceptaría el lote, ¿no? Y si alguna de estas condiciones no se cumple, supongamos que la desviación en el que nos sale 3.4, obviamente, nomás en este intervalo, entonces, sí, a pesar de que cumpla la primera y la última, en ese caso, se rechaza el lote, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera caja se ha obtenido, dice, se ha encontrado dos jeringas rotas, ¿sí? En la segunda, 3. En la tercera caja, 1. En la cuarta caja no hay ninguno que está rota. En la quinta hay 4. En la sexta caja hay 2 que están rotas, 2 jeringas rotas. En la sexta, 1. En la séptima, 3. En la octava, están todos bien, por eso es 0. Y en este caso, en la décima, en realidad, ya tenemos ahí, ¿no?, que dos jeringas están en mal estado, ¿no? Entonces, ¿cuál es su coeficiente de variación? Hay que determinar de este conjunto de datos, ¿no? De 2, 3, 1, 0, 4, 2, 1, 3, 0 y 2. Entonces, les dejo esto para ejercicio, pues, aquí ustedes pueden ir realizando a posterior, ¿no? Como su práctica, aquí tengo otro tipo de ejemplo en el que también los he ingresado. Y este también está en la unidad número 3, como ustedes lo pueden observar. Es similar, ¿no? X es la variable y la frecuencia absoluta es 2, 3, 4, 5, 6, 3 y 2, ¿no? Hay que determinar de esta tabla, en este caso sería una tabla discreta, con valores discretos, de términos de desviación media, varianza y desviación estándar. Algunas fuentes de consultas están en algunos libros aquí que les he mencionado, ¿no? De Chungara, Domínguez, Johnson, de Zufino Moyan y algunos links que les estoy pasando. Muy bien, esa sería la breve explicación al respecto de las medidas. Que tengan muy buenos días.